Bien sangriento Localiza a Limbo Vale, vamos a localizar al inútil este Vale, ya habéis visto Antes, mientras estaba hablando con Buzzer y tal Que este mecánico no nos ofrece nada Vale, entonces las mejoras de la moto Son en el otro lado Y las armas, por ejemplo, se compran en este campamento No sé si hay más campamentos Aparte de estos dos, supongo que hay algunos Pero la cosa ahora mismo está así Visita la lápida de Sara, ¿qué has hecho? Tenemos ahí una visión principal Porque esto parece más secundario, ¿no? Como está en otro color, es que no sé si es secundario porque Creo que lo principal es lo amarillo Y el resto es un poco más secundario Creo, tampoco me había visto caso Y después aquí está lo de La infestación del cementerio Con ese nido Que no encontré por ningún lado Bueno, vamos a tirar Hasta luego Sí, por aquí yo no voy a acelerar Hemos recargado el combustible Vale, antes de irnos aquí Está bien, que podamos recortar el combustible En cualquier campamento Está muy correcto Me parece muy bien Y ahora Nos vamos a ir hasta ese punto 700 metros nos separan Y vamos a encontrar Y vamos a encontrar a A ese limbo Para reventarlo, vaya Ahora la moto supuestamente va más rápido De combustible vamos igual Porque no hemos podido No, creo que ya teníamos un poco más Sí, creo que era muy poquito más Pero creo que algo más Sí que hemos podido poner de combustible Y nada, pues hay que Hay que seguir mejorando la confianza Con el campamento de Copla Para poder hacer la siguiente mejora Del depósito de combustible Que es sin duda Lo prioritario La prioridad es esa Que la moto me aguanta un poco más Y no quedarme tirado Que ya me ha pasado más una vez Y no quiero repetir Vale Vale, y no quiero acelerar mucho Vale, aquí sí tengo que acelerar Que aquí vienen... Miren cositas Y aquí en esta subida Pues evidentemente también Vale Tengo calma, eh Yo no tengo prisa Yo no tengo prisa Me tomo unas cosas con calma Hola, ¿qué tal? Pasando, eh Pasando a esta gente, pero vamos Pasando muchísimo Bien Entonces por aquí Por aquí veis Si nos podemos ahorrar un poco Y ahora Podemos aprovechar De esa misma energía Para subir un poco mejor Objetivos de recompensa Los objetivos de recompensa Son más sencillos Buscados en los campamentos de los sobrevivientes Para completar un encargo Localiza y acaba con el objetivo Luego Vuelve con una prueba de su muerte Vale Ese es el tipo de misión Que estamos haciendo ahora Ostias Vale Vale Me he acercado mucho Liada ¿Dos tiros? ¿Dos tiros? ¿Tres tiros? ¿Por qué tres tiros? Vale Dos menos ¿Está huyendo o qué? No, no Si está en esa torre Es que incluso Si se pone una cosa tonta Le pego un tiro desde aquí Si, si Si, si Se ha puesto una cosa tonta Se ha puesto una cosa tontísima Vaya Eso si Ojo porque hay más Por ejemplo ese ahí Eh Voy a ponerme la valla esta Joder, se ha agachado al Inútil este ¿Qué me ha dado? Vamos Sácalo por favor Joder Joder Tío Que se están moviendo No, quieto, quieto Joder, tío Es que me equivoco Me equivoco de... Pero muere Joder Vale Tío Es que Los cambios de arma No me acostumbro Vale Lo menos Dos menos Diría que no queda nadie Puede ser útil, me lo llevo Vamos a llevarnos todo esto Porque hemos hecho aquí una Bonita limpieza Muy bonita limpieza lo que hemos hecho Pero por acá Esto que es Una recortada Es que la recortada La recortada sí, pero La recortada sí para enfrentar a engendros ¿No? Pero para enfrentar a estos La recortada no La M40 trae Perforación de bala Algunas armas son tan poderosas Que en sus disparos pueden atravesar varios enemigos con una sola bala Cuando se rifle el franquotirador Otras armas potentes intentan linear a varios enemigos para provocar el máximo daño Vale ¿Y ahora qué pasa? ¿Se queda esto aquí tirado? ¿La ballesta? Porque la ballesta está bien Eh... Digo yo que si la ballesta la tenía en el depósito y la dejo ahí tirada Volverá al depósito ¿No? Digo yo En cambio si me quito el rifle Y el rifle no lo tengo en el depósito Creo que he pierdo el rifle Creo que he pierdo el rifle Si cojo la recortada Entiendo yo que funciona así Vale Todo saqueado Hay otra recortada aquí Que sí que la recortada es lo que digo Que está muy bien pero... Pero no Está muy bien pero no Subamos ¿Por aquí hay algo? Esto es un motiquín ¿no? Que algo... chatarra Chatarra, pero de chatarra estamos a tope Tengo que acordarme tío de que las armas cuerpo a cuerpo Es que... ¡Hostias! ¿Pero y este? ¿Qué haces aquí? Joder ¿Pero qué es esta mierda? ¿Pero de dónde sale esta gente? Pensaba que no quedaba ya nadie Joder tío Me he asustado pero... Lo podéis imaginar Saca el arma ¿Que vienen más? ¿Que vienen más? He escuchado... Vehículos Si, 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 vienen más Vienen más Vienen no... Han venido ya más Se ha movido tío Se ha movido de nuevo la cabeza Vale Pues a ver... Tienen intención de subir por lo que veo Trae Me ahorro munición de rifle Os mato con vuestra munición Su madre Muerto Hay otro por allí Tranquilos, tengo para todos No... No voy a ver que vaya por ahí Exacto Se ha matado de una bala Eh... Simulizado, ¿no? Creo que sí, simulizado Vale Venga, me ha quedado Venga, me ha quedado Lo bueno es que, claro Estoy aquí con este No me... No me disparan Porque claro Pueden matar a... A su compañero Bueno, para mí eso es perfecto No sé cuántos quedan Pero vamos, que... Que suban Que suban Que... Que aquí los espero Vale, estas son... Es una caja de clavos Eh... No hay nada más por aquí Hola Hay uno ahí, ¿no? Sí, sí, hay uno ahí Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tranquilo, tranquilo ¿Qué me dispara? Ahí, ¿no? Joder, tío Si le he llegado a pegar dos en el pecho lo mato Me he pegado el primero en el pecho y el segundo en el casco Bien, ahora sí, parece que están todos muertos No con... No, 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 no esperaba yo esta... Esta segunda oleada, ¿no? Que hubiese envuelto aquí... Esta gente, pero bueno Me ha vuelto aquí a molestar un poco Y eso... Eso que tenemos Pues parece que no queda nada más Me he dejado dos cadáveres sin inspeccionar No sé qué cadáveres son Botellas vacías Trae Trae que esto para nosotros va a venir bien Porque vamos a poder hacer cócteles monotops De hecho, los voy a hacer Por si encuentro más suministros Eh... ¿No puedo hacer vendas? No, no puedo hacer vendas Si vas tú no vendas Ahora sí puedo hacer vendas Bien Me cojo aquí lo que pueda Desmonición de pistola Perfecto Y creo que estamos listos Esta no es mi moto Sabotear Bueno, ¿puedo sabotear? No sé para qué Más cero de chatarra Ah, me puedo llevar la chatarra Ah, pero si estoy a tope de chatarra No me puedo llevar la chatarra Lo que tengo que tener cuidado Es al acercarme, tío Porque no mido las distancias, ¿no? Esta vez me he acercado mucho Y he alertado aquí todo el mundo con la moto Eh... Es que no lo he dado cuenta No lo he hecho a propósito Bien, pues... Vamos de vuelta ¿Puedo hacer el viaje rápido? Porque si nos quitamos el camino La verdad es que... Sí ¿Puedo hacer el viaje rápido? Pues prefiero hacer el viaje rápido Que ir con la moto, ¿no? Pues en total Es igual que el camino de ida Pero de vuelta Eh... Yo soy muy partidario De los viajes rápidos Para... Para ahorrar tiempo Está bien que tenga que ir al objetivo Que tenga que ir a la misión y todo eso Pero... Una vez hecha la misión Eh... Ahorra el camino de vuelta, ¿no? Vale Vale Vamos a entrar Sí Soy uno de los motores Eh... No, no tengo orejas Las han vendido todas en el otro campamento Puf... No, no me cuenta su vida Sí Está bien, ¿no? Está bien que te den conversación Pero ahora mismo no me interesa mucho Eh... Solo estoy mirando Sí, solo estoy mirando Porque además tú no tienes nada que juzgerme Hola Quiero hablar contigo Hola Taquia Un contraste Un contraste Si... Tengo la diente de hierro Como el villar trabajo Que no te lo tenga que repetir Buen trabajo Eh... Vuelve a hacer... No, 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 no Seguí trabajando Toma No... Joder No sé dónde Habéis ido Busser y tú Pero me alegro Para allá Andamos por ahí Si necesitas algo Ya sabes cómo contactar Ve con Alcai Actualizaré tus créditos ¡Ojo! Tenemos... Un 85% Aquí de bien sangriento Hot Springs 1550 de confianza Y en Caza Recompensa Vamos... Mejorando la historia, ¿no? Vamos a... Subiendo ese porcentaje Si eres un asesino o algo peor Y alguien me ha pagado Por acabar contigo Ya estás muerto Solo que todavía no lo sabes Me gusta, me gusta eso No hay encargos disponibles Bien Hay dos peleándose ¿Quiénes están peleando? Este de aquí, ¿no? Este de aquí, ¿no? Este de aquí con aquel... Creo que se... Estaban metiendo caña A ver, pues... Tenemos misión A 700 metros de aquí ¿Este es el punto más cercano? Sí Voy a... Mecánico Eh... Repóstame una moto Sí, repóstame una moto Vale, tengo 3.500 créditos, eh Antes de irme El... Alcai Está por aquí, ¿no? Aquí está Alcai Vamos a hablar con él A ver... A ver qué arma... Qué arma ofrece O si ofrece munición de... Del francotirador Que eso sí que sería muy, muy interesante Alcai, cuéntame Cuéntame, cuéntame Sigue vendiendo el mismo arma Vende el M40 El M40... No, no es lo que yo acabo de usar El M40 Eh, sí El M40 es lo que yo tengo ahora mismo Pero qué pasa, que si... Si las armas no las compro No aparecen en mi depósito O cómo está el tema Tengo que comprar el arma Para que aparezca en mi depósito Es que... Tiene pinta de que funciona así, eh Tiene pinta de que funciona así Puedo comprar munición de rifle También te digo, teniendo el francotirador Quizá me conviene otro arma en vez del rifle Me voy a comprar esto Repetidor al calibre 22 Vale, acabo de comprar este arma En propiedad Si voy a entrar al depósito Vale, si entro al depósito ahora Aparece este arma como que es mía Igual que aquí aparece la ballesta Porque la tengo comprada como arma mía Aunque la haya dejado por ahí tirada Vale, empiezo a comprender Más o menos cómo funciona esto Eh, munición de rifle a tope Espérate Ah, mira, el M7 lo he tirado aquí Al comprar este arma El M7 se queda ahí tirado Vale, bueno, eh... Relléname la munición de francotirador Y la de pistola la sí ¿Y esto qué es? ¿Mejoras? Silenciador de arma de mano Silenciador de arma principal Y... Mira, arma de mano sí Una pistola... Tener una arma silenciada me gusta, sí Inventario lleno Vale, no sé qué me quieres decir con este Tengo el silenciador puesto Acoplado Vale, vale Ahora sí, tiene puesto el silenciador Vale, de momento no te voy a comprar nada más Eh, he perdido el rifle A ver, no le voy a comprar el M40 Porque... Tengo un M40 Es que no sé si me entendéis Para qué le voy a comprar el M40 Si ya lo tengo Aunque se ha cogido el suelo no sea mío Y lo pueda perder en caso de cambiarlo por otro arma Pero mientras yo no lo cambie Tengo el M40 Que lo cambio en un momento dado por otro arma Tengo créditos en sobra Pues lo compro Pero ahora mismo No tengo esa... Esa necesidad de comprarlo Ufff No... No... No estoy muy bueno, no estoy muy bueno No estoy muy bueno porque iba a comentar que... Que bueno, ya vamos mejorando poco a poco ¿Vale? Ostias... Perdón, ostia, me ha dado Ya vamos... ¿Puedo reparar esto? Ostia, 69% de golpe Repara, repara Vamos a gastar chatarra Pero bueno, tampoco sirve a chatarra por otra cosa Decía que poco a poco vamos mejorando, ¿no? Hemos... He hecho bastantes mejoras para... Para la moto Ahora estamos consiguiendo armas mejores Poco a poco, ¿vale? Otra zona infestada Sí, aquí hay zona infestada Tres nidos Vale, tres nidos y ahí está el primero ¿A dónde van? La verdad que sí Es que los he visto ahí muy juntitos... Dispuestos a morir Ven, 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 ven Vale... Vamos a reventar este nido Ya que estamos aquí en esta zona Vamos a reventar el nido Vale, vale, vale... Vale, hay que atacar ya Que vean Vale... Nos retrasamos Con calma Muy atentos a los movimientos Muy atentos a los movimientos... Vale... Vamos a curarnos... Nos alejamos... Golpeamos... Uf... Madre mía, estaba casi sin resistencia, ¿eh? Vale, uno menos... Dos... Y tres... Joder... Había dejado a los tres a un golpe... Increíble... Pues... Nido despejado... Hay tres en esta zona... Este es el primero... Y queda aquí residuo de nido... Que esto no sé para qué sirve... Pero se queda ahí porque es que no puedo cogerlo... Ahí acabo de ver un engendro de estos... Me pierdo... Hay cadáveres ahí, ¿eh? Cadáveres humanos... Despeja todos los nidos... Vale... Pero es que yo aquí no he visto ningún nido... ¿Vienen por detrás? No, no, no... No vienen por detrás... Vienen por delante... Hostias... Es que son muchos, tío... Es que esto no vale para nada, tío... Es que esto no vale para nada, tío... Es que... ¿Cuál es la mejor forma de matar a esta gente? Un... Con los monotops, ¿no? Súbete, súbete... Súbete... Vámonos ya... Nido destruido... Vale... Voy a dar una vuelta para atrás porque creo que el tercer nido es este de aquí, ¿no? ¿El tercer nido está aquí o qué? No se ve... A no ser que esté dentro... A no ser que esté dentro, no se ve... Voy a dejarme de aquí... Dejadme en paz, si es posible... Por favor... Sí, sí... Vamos a... No sé si vamos a volver luego... Pero... De momento yo... Voy a venirme con la calma para atrás... Me falta Keroseno... Vale... Solo me queda un costo del monotops... Eh... Y ese costo del monotops tiene que ir al nido que falta... Es que no sé si meterme hasta aquí, tío... No... No... No ha sido buena idea... Vámonos... Aquí no está ni lo que falta... Tengo que estar más adelante... Tengo que estar más adelante en otra zona... Y si está oculto voy a pasar, ¿vale? Si está oculto de momento voy a pasar... Pero lo que voy a hacer es no ponerme a matar aquí a... A 20.000 zombies cuerpo a cuerpo... Porque es que no... Y con armas ya veis que... Es que no mueren... Cuantos tiros tengo que pegarles... Pasando ahora mismo de esta gente... Queda un nido... No sé dónde está ese nido... Llaman a la mierda... La mierda es como llaman a la zona muerta Digamos, ¿no? La zona donde no hay nada Gasolina Pues voy a aprovechar la gasolina Sigo sin ver cuál es la mejor forma De matar a los engendros, ¿eh? Es que me parece que la mejor forma Es cuerpo a cuerpo Pero si no tienes arma cuerpo a cuerpo Poco puedes hacer Y yo creo que la clave es Coger un arma cuerpo a cuerpo E ir reparándola Me gustaría Me encantaría encontrar una aquí, ¿eh? Porque si no Va a ser bastante pesado Todo esto Demunición Estoy a tope de munición De hecho, no estoy a tope de munición Pero... Mira Podemos coger uno de munición de rifle Algo salvo Pero es que no sé hasta qué punto ¿Qué he cogido? Manzanilla Manzanilla de Dionda Bueno, vamos a ir viendo por aquí A ver qué hay en este campamento Y tenemos que ir a la lápida de Sara Vamos a ver qué encontramos en la lápida de Sara La parte de engendros Que esto está lleno Aquí hay una botella Píllala Marcado Voy a tenerlo marcado Por si acaso Bien, podemos hacer más monotov Sinceramente es que creo que los monotov Solvan la mejor opción contra esta gente Vamos, sin duda Por aquí como paso ¿Subes por aquí? Bueno, cuando digo que lo mejor son los monotov Lo mejor son las Las bajas sigilosas Que también te digo La baja sigilosa De un par de cuchillazos Está muerto Y después hay que meterle 7 u 8 Con el cuchillo normal Para matarlos Tiene gracia el asunto Voy a matarlo Cuando digo dos cuchillazos Digo uno ¿Muere de uno? ¿Muere de uno? Si lo haces de forma sigilosa Si lo haces por la espalda Si lo haces de frente Tienes que meterle 7 u 8 No, 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 no No le veo lógica a eso La verdad La única lógica Que le puedo encontrar a eso Es que esto es un juego Porque otra lógica No tiene No tiene A ver El cuchillazo Cuando se lo hace de forma sigilosa Lo da en el punto clave Para que muera Y cuando Estás luchando De frente No Vale Pero tienes que meter 7 u 8 ¿En serio? No sé Eso está abierto ¿Hay algo aquí? No hay nada aquí Pero por aquí delante sí hay No sé si aquí dentro O por fuera Parece que aquí fuera Es que no sé Voy a ponerme en la mano Me voy a poner un cuchillo ¿Por qué ponerme en la mano La pistola? ¿Para qué? Vale Ahora sí me voy a poner esto No es gran cosa Pero A la hora Para algo servirá ¿Hay uno aquí dentro? No Allí sí hay uno No he podido marcarlo No, no, no No me has visto No me has visto No, no, no me has visto Estaba Esperando Para darle al triángulo El triángulo nada No puedo hacer El listón con pistos Eso estaba pensando yo Sí Sí he podido hacerlo Tiene que haber uno Por aquí cerca Mientras no lo voy a Aquí hay mucha munición Pero es que No sé Yo no veo claro Matar a esta gente ¿Mueren de un tiro a la cabeza? ¿Con el rifle? Pregunto Pregunta seria Sí Sí mueren Claro Sí mueren Pero Es que Creo que a este le he dado A la cabeza El juego no opina Lo mismo Se veis complicado Porque también van así Agachados Moviéndose No es lo mismo que Matar a humanos Que están cubiertos Se os mandan a cobertura Y sabes dónde van a salir ¿No? Bueno Poco a poco Hacemos lo que podemos Tiramos otro botiquín por aquí Aquí Estoy viendo que hay algo No joder Parecía un círculo de este Como para agarrar Pero Es parte del extintor Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y ese ahí está muerto Parece que ya no quedan más Parece que Ya no quedan más Hay gasolina Pero ya estoy a tope Despeja el campamento De engendros 0 de 9 Muy bien Pues muy bien Pues parece que hay Unos cuantos por aquí Vamos a ir con la calma Ahí he visto otro Hay otro Otro allí Vamos a ir de izquierda a derecha Nada por aquí No Espera tío Si le había dado ya el triángulo Joder Mientras no se Vale No se ha alertado Este sí Son muchísimos Demasiados Van tres Son nueve Allí estoy viendo uno Que no tengo más marcado Estoy esperando que se acerque a este Pero por qué Por qué No le he hecho la baja Sigilosa Hola ¿Alguien por aquí? Sí No, no, no No me has visto No me has visto No lo intentes Había tenido que parar Un segundo Estaba esperando a ver Este de aquí, ¿no? Si me veía o no me veía Está entrando aquí No me está entrando aquí He visto otra ahí Sí Tengo cuatro marcados Quedan cinco Está comiendo a uno de los suyos Tío Está comiendo a uno que acabo de matar Pero vamos a ver ¿Por qué no me deja Hacerle La baja Sigilosa De mierda Pues si no me dejas hacerla Pues te mataré Y ya está Quedan tres Dos ahí Y me ha parecido El movimiento allá atrás Sí Así que aquel allá atrás Es el último Podría tirar una piedra aquí ¿No? Madre mía Lo he esquivado Por el selector de armas Que mete Que mete cámara lenta Que si no Debe esquivar quien Yo sé Es decir Nadie Hola Aquí ya los dos últimos ¿Veis? Es que lo que hace Es cambiarme de arma Tío Lo que hace Es cambiar de arma Tío A la mierda Y ahora Sí Antes de seguir Voy a reparar El listón con muchos He gastado toda la chatarra Que tenía Pero creo que sale rentable Creo que sale rentable Gastar la chatarra De todas formas Estoy después encontrando chatarra Todo el rato Y no puedo cogerla Porque soy de tope La chatarra Vamos a gastar En tener siempre Un arma cuerpo a cuerpo Pero enfrentar a estos Sí Me tengo que acordar Cuando tengo un porcentaje bajo Pues De coger De repararla La la pide la sara Pero sola no estás Porque yo Llenaré Tu soledad Lo que tengo en her Pero soledad El